Tenemos acá primero un trago, vamos a hacer salud, estamos aquí en la Plaza Francia, hoy 1 de octubre del 2015, salud para todos. Y tengo el gusto de estar acá con Gabriel Dercarpio Blas, el nuevo jefe, el poeta del asfalto de producción logística y chupística, y está apoyando al fanzine Poeta del Asfalto, él es un poeta emergente, nuevo, que él hemos encontrado en las sucias calles y queremos hablar unas palabras con él. Hola, ¿cómo estás Gabriel Dercarpio Blas? ¿Cómo estás? Sí, todo bien. ¿Todo bien? Claro que sí. Tú me contaste que trabajas de portero en un edificio, ¿verdad? Claro. ¿Cómo así, o sea que la sobrevivencia en las calles, cómo así comenzaste a escribir? Por favor, dinos, ¿desde cuándo escribes y por qué? Bueno, yo empiezo a los 18 años, pero no fue un porqué, todo nació así de una forma muy natural, fue a raíz de que en esa época en la cual yo ni cogía ni un puto libro, no leía ni mierda, conocí a un amigo mío, que es mi tocayo, que le gustaba leer como mierda, me hablaba de Baudelaire, me hablaba de Vallejo, me hablaba de Rambogis, así como yo empecé con la curiosidad y con el tiempo empecé a escribir. Antes mi escritura era muy vaga, no era nada definido, como quizás ahora sí lo es, o bueno, al menos yo lo veo así. Ahora es más conciso, más puntual y las metáforas están un poquito más trabajadas, más que lo que era antes. Ahora he vuelto a escribir porque lo había dejado también un largo tiempo. Claro, la sobrevivencia del ser humano a veces te impide por X motivos, por trabajo, por mujeres, por la vida misma te impide escribir, pero sin embargo tú te consideras un factotum, ¿qué quiere decir? Trabajas y escribes, o sea, tienes que tener un trabajo para sobrevivir, porque en este país maldito no se puede vivir de la escritura, todos los escritores tienen que recursearse, ser periodistas, recursear, buscar la forma de sobrevivir y luego escribir. ¿Tienes alguna rutina para escribir? Pero primero dinos tus íconos, ¿qué es lo primero que leíste, que más o menos, ya me dijiste Baudelaire, y de poetas peruanos? Poetas peruanos, está Westphalen, Guatanave, Ellison, Carlos Oquendo Amad, y el que me enluqueó bastante en un tiempo, José María Guren. A raíz de que también leí un ensayo de que casi hay algunos de sus poemas que suelen ser influenciados por un escritor, no sé si es inglés o irlandés, un tal de este Lord Unzaini, de él también tengo material, fue la influencia un poquito más fuerte que he tenido. Después ya viene el resto. Y de los peruanos que están actualmente en boga, ¿puedes mencionarnos a un par de poetas que más o menos merecen la pena ser rescatados o ser leídos por toda la muchachada de Poeta del Asfalto? Por lo poco que he leído... Como que hay un vacío, ¿no? Pero de los actuales, o sea, no lees poesía actual, de repente lees lo antiguo, lo... ¿Has leído Bukowski alguna vez o no? Bukowski, no. ¿No has leído Bukowski? Entonces te falta mucho camino por recorrer, porque los poetas del asfalto siempre reivindicamos a Bukowski porque es un factotum como nosotros. Debes leer a Bukowski, yo sé que cuando comienzas a escribir Bukowski, de repente te vas a influenciar. ¿Has leído a la Generación B? Ah, Kerouac, Burroughs, Perlinghetti, Coulson... ¿Qué nos puede decir de ellos? Uña, la que tenían una onda pero bien heavy, metían la onda de... Dentro de su poesía metían hasta el ritmo del jazz, había una fuerza... Métete un poco de trabajo para que nos digas algo... Había un desenfreno... ¿Qué había? ¿Qué había? A ver si has podido leer a Warrows, a Ginsberg... Un desenfreno... ¿El audido has leído o no? Por querer vivir rápido, por querer que cada instancia, que cada momento breve que ellos vivieran sean intensos para poder captar la esencia de lo que están percibiendo, ya sea en la calle, ya sea en el momento en que están viviendo, porque en el momento en que ellos huyeron había racismo, había falta de trabajo, no había muchas opciones y cada una, así como nosotros ahora estamos buscando... Y tú, tu poesía, ¿hacia qué rumbo agarra tu poesía? El existencialismo, el sucio realismo, el modernismo, el epicureísmo, filosofía... ¿Qué es lo que podemos encontrar en tu poesía, a grosso modo, si lo puedes decir en pocas palabras? No, en... ¿Qué podemos encontrar cuando te lees? Vamos a leer, porque hasta ahora yo escuché dos poemas tuyos con Gabriel, la primera vez que ha participado con la poeta de asfalto así en el Centro Cultural de Bellas Artes, en sus 97 años... que están subidos en YouTube y es lo único que había escuchado de tu poesía. Pero, ¿qué podemos encontrar en tu poesía, más o menos, a ver, descríbela, en una síntesis rápida? Ya, mira, algunas que otras son vivenciales, otras que otras, como yo soy malo en dibujo, suelo plasmar las imágenes que vienen a mi cabeza, y con el tiempo voy desarrollando un cierto argumento, podríamos decir, valga la redundancia, y de ahí buscar un trasfondo semejante para que intente dar algún mensaje cercano de lo que se quiere plantear en su momento. ¿Y cómo así conociste a los poetas de asfalto? Ah, ya, eso fue en el 2008, pero primero no se acuerda. Ah, yo estaba borracho ese día, pero tú me contaste que tú me conocías a mí, pero yo no me acuerdo, fue con Víctor Barzola, me dijiste. Claro que sí. Ese tipo para viajando por todo el mundo, en Colombia, drogándose. Un saludo para Víctor Barzola, en el planeta en el que esté, no sabemos dónde está, porque ese pata para aspirando cocaína en Colombia, otro día para en Tabatinga, en Brasil, en Venezuela. Un saludo para Víctor Barzola. Y, pero, ¿tú no conoces? Una vez que estuvamos drogándonos o tomando con Víctor Barzola, ¿no? Tomando y tocando guitarra y haciendo poesía. Y entonces ahí hablamos, pero en el 2008 fue eso. En el 2008. Ya, ¿y tuviste algún fanzine de Poeta de la Falta alguna vez o no? No, no, no. Nunca. O sea, pero de ahí, ¿qué pasó? Después te cortaste las bolas y ya no hiciste nada. No, este, dejé de escribir hasta el 2011, por ahí. ¿Y cuál es tu opinión de Poeta de la Falta, así, a grosso modo? ¿Qué te parece ya estar dentro del fanzine? ¿O qué puede decirle a la gente para invitarla? Porque nosotros también estamos invitando una convocatoria a todos los poetas nuevos, noveles, músicos, autodidactas que colaboren con nosotros. Se contacta con Richie Lacra, con Primo Mujic y con Barilo Utópica en el Facebook. Y ahí podemos hacer un contacto para presentaciones. ¿Qué le puede decir a la muchachada para que venga con nosotros? Ay, ah, que es una experiencia bonita. ¿Para qué, ah? Porque, o sea, muy pocos son los grupos que tratan de dar a expresar lo que tienen a la mano. O sea, no necesariamente tienes que hacer... Tú tienes a la mano el trago, por favor, exprésate, por favor. Dicen que estás con pastillas, con enfermedades y que no lo andás tomando. ¿Qué estás tomando? ¿Qué estás tomando, qué estás tomando? ¿Yo? Sí. ¿Mandrax? No, 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 algo suave nomás. ¿Sanax? ¿Loconazol? ¿Prosac? ¿Loconazol, Iganotur? Ah, ¿qué estás tomando? ¿Qué tienes una gastritis? No, 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 es una verdad. Primo, él se mete su verdurita nomás. No, es puro vegano nomás, pura marihuana nomás, pura hierba, nada más. Este es un hombre de hierba. ¿Y qué experiencia has tenido con las drogas? ¿Según le has fumado drogas, te has metido cocaína? Sí. ¿Y qué le puede decir a la muchachada? ¿Fue bueno o fue malo el viaje? Valga la redundancia, te pierdes mucho, divagas mucho, ¿no? Por eso tú estás así ahora. Son muy pocos los momentos lúcidos que puedes tener. Este, te ha cagado porque las drogas las ha mandado a Estados Unidos y el poder para cagar a la gente, ¿no? Entonces, ¿tú crees que eres una persona que está sufriendo por las drogas? O sea, ¿tienes las secuelas de la drogadicción en tu vida? No, en este momento no. En este momento ya estás sano. Claro. ¿Tienes esposa, mujer, hijo? No, nada. ¿Eres homosexual? Nada. No, eres bisexual. Nada. ¿Eres heterosexual? Estás en busca de una chica poética también. Sí, sucede, el momento sucede. ¿Pero alguna vez has escrito poemas románticos? Sí, por ahí debo tener algunos. Sí, alguna de sección amorosa. Porque todos tenemos eso, ¿no? Lo que pasa en la vida. Pero, bueno, Gabriel, es un gusto estar contigo esta noche. Ahorita estamos en una cosa rápida nada más. Quisiera que nos regales algún poema para la gente, algo que quieras compartir con nosotros. Y luego vamos a seguir conversando. Pero los poetas de la falta siempre hacemos poesía y tenemos que escucharlo. Bueno, este poema lo escribí un 13 del noviembre del 2011. No tiene título. Así empieza. No. Nada de eso. Tiene que ser otra. Nada que refleje, que espute distintas tonalidades. Eso sí, pequeñas esponjas habitantes, interinas del ojo en la zona llamada fantasma. Un lado lo ve como tangible, pero ellos lo notan como agua. Y a ellos les gusta absorber agua y controlar la expulsión de extensiones que realizan manipulaciones finas. Así es. Si no, estas notarían el piloto del aire azucarado. Horrores inválidos. Y mencionaremos sus actividades al aire libre. Exacto. No hay necesidad de malgastar colores. Solo simplemente ir. Solo ir. Como las arañas, pura magia sobre los elementos imaginarios fieles clérigos del smog. No hay necesidad.